El amor no es de este mundo, el amor viene de Dios El amor es una fiesta, es una fiesta de Dios En la conciencia de Dios, en la conciencia de Dios En la conciencia de Dios, en la conciencia de Dios En la conciencia de Dios, en la conciencia de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltará que el tequeado! ¡No, no, no! 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 ¡No me nació ni un clan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Ele señor la fuerza que nos mandó! ¡A ver! ¡A ver... ¡Tú para siempre se dan! ¡No va quererte! ¡No hay lugar! ¡A ver, a ver! ¡Gracias!